Muy buenas a todos, bienvenidos al repaso semanal de noticias. Una semana más viene cargado de información y hoy hablaré, como hago siempre, de un montón de empresas. Por ejemplo, esta semana tenemos que comentar el evento reciente que hemos tenido de Tesla, tenemos que comentar algunas ventas adicionales por parte de Bersite Hathaway, de Warren Buffett, vamos a hablar también de alguna gran tecnológica, como siempre, de Meta, de Microsoft, también el nuevo chip que ha lanzado AMD para competir con Nvidia, un cambio de CEO en Kering y vamos a comentar también noticias de muchas empresas más. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo para mantenerte al día de lo que sucede en los mercados. Bueno, antes de pasar a comentar las noticias de esta semana, me gustaría comentaros rápidamente algo. Y es que si estáis pensando en formaros como inversores, me gustaría anunciaros que pronto habrá una nueva masterclass gratuita de Pablo Gil, que es una persona muy reputada dentro del mundo de las inversiones y que cuenta con una experiencia de cuatro décadas en los mercados. En esta masterclass, Pablo hablará sobre herramientas y estrategias que te hacen tomar mejores decisiones de inversión. Nos contará cómo generar nuestra propia metodología de análisis y obtener resultados en nuestras inversiones. Y también va a presentar su nuevo máster de inversión que comenzará pronto y habrá únicamente 500 plazas disponibles. La fecha en la que se emitirá este directo gratuito es el día 21 de octubre a las 7 y 07 de la tarde. Y para poder asistir de forma gratuita, puedes apuntarte desde el enlace que te dejaré aquí abajo en la descripción. Bueno, pues ahora sí empezamos con las noticias de la semana. La primera noticia que quiero comentar está relacionada con la empresa Meta. Y es que aquí podéis ver que Meta ha presentado una nueva herramienta de inteligencia artificial que puede generar o editar vídeos basándose únicamente en un texto que le pongamos. Elevando de esta manera la competencia con rivales como por ejemplo OpenAI o como por ejemplo Google en esta carrera de la inteligencia artificial. El producto de Meta se llama MovieGen y puede crear un vídeo de hasta 16 segundos de duración basándose, como os decía, únicamente en un mensaje de texto. Así que noticias interesantes por parte de Meta, que marcaba esta semana nuevos máximos históricos. La justicia de Estados Unidos propone dividir Google para evitar su monopolio de Internet. Bueno, ya sabéis, ya se empiezan a oír nuevamente noticias de que quieren partir Google en varias empresas. Esto es algo que ya hemos oído muchas veces en el pasado, pero finalmente pues no ha terminado pasando nunca. Sobre este tema, para la semana que viene tengo pensado preparar un vídeo comentando más en detalle todo esto. Y así también aprovechamos para repasar Google, que tras las caídas pues yo creo que es una opción interesante dentro de las grandes tecnológicas. Lo que decían en un escrito de 32 páginas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, considera necesarias soluciones estructurales y de comportamiento que impiden a Google utilizar productos como Chrome, Play Store, la tienda de aplicaciones, y Android, que es un sistema operativo para fortalecer la búsqueda de Google y los productos y funciones relacionados con la búsqueda de Google, incluidos los puntos de acceso y las funciones de búsqueda emergentes, como por ejemplo la inteligencia artificial frente a otros rivales o nuevos participantes. Además de todo esto también otra noticia que teníamos es que Google deberá abrir la tienda de aplicaciones a la competencia. El lunes un tribunal estadounidense falló a favor de Epic Games y dictaminó que Google deberá abrir su tienda de aplicaciones Google Play a otros competidores. También tendrá que distribuir otras tiendas de rivales dentro de Google Play. Pasamos ahora a comentar esta otra noticia relacionada con Microsoft y también con NVIDIA. Y es que fijaros que Microsoft dijo este martes que su unidad Azure es la primera nube que ejecutará el sistema Blackwell de NVIDIA. Las Blackwell ya sabéis que son los nuevos chips de NVIDIA. Dicen, estamos optimizando cada capa para impulsar los modelos de IA más avanzados del mundo, aprovechando las redes InfiniBand y la innovadora refrigeración líquida de circuito cerrado. También recordad que la semana pasada comentamos las declaraciones del CEO de NVIDIA, Jensen Juan, el cual decía que es una locura la demanda de las nuevas Blackwell, que todos los actores del mercado, Microsoft, Meta, Google, etc., quieren comprar todas las que sean posibles y la demanda es una locura. Tenemos también relacionado con todo este tema otro actor que quiere competir contra NVIDIA, que es en este caso el fabricante de semiconductores AMD. ¿Y cómo quiere competir? Pues bueno, lanzando un nuevo chip de inteligencia artificial para competir con estas Blackwell de las que estábamos hablando. Si los desarrolladores y los gigantes de la nube ven estos chips de AMD como un sustituto cercano de los productos de NVIDIA, nos dicen en la noticia, esto podría ejercer presión sobre los precios que está cobrando NVIDIA en estos momentos por sus chips, porque actualmente no tiene competencia y fijaros los márgenes que va teniendo en los últimos trimestres NVIDIA. Tiene unos márgenes descomunales, los ha expandido brutalmente porque no tiene competencia, pero si finalmente, esto todavía no lo sabemos, pues estos chips de AMD o de otros competidores terminan siendo una competencia real y son chips comparables, pues podríamos ver en el futuro quizás presión sobre los márgenes de beneficio. Tendrán que ir ajustando los precios si hay más competencia. Pero bueno, iremos siguiendo todo este tema. Yo evidentemente no sé si estos chips serán tan potentes y podrán rivalizar contra los de NVIDIA. También tenemos esta otra noticia de Apple que podría lanzar un anillo para rivalizar con Samsung en el año 2026. Predice una empresa de investigación. Samsung lanzó el Galaxy Ring por 399 dólares este año, sumándose a la carrera de productos del gigante tecnológico que vende desde teléfonos inteligentes hasta relojes, mientras busca mantener a los usuarios encerrados en su mundo de dispositivos. Pues bueno, parece que Apple, según informes, podría entrar a competir aquí también. Tenemos noticias relacionadas con Amazon. En este caso, Amazon dijo el lunes que Apple TV estará disponible en Prime Video a finales de este mes en Estados Unidos y tendrá un coste de 9,99 dólares al mes en un impulso para el fabricante de iPhone que se ha quedado atrás contra competidores como por ejemplo Netflix, Disney Plus o incluso el propio Prime Video. Pasamos a comentar otra noticia que tenemos aquí de Amazon. Ya sabéis que esta semana han sido los Prime Day de Amazon y, según nos cuentan, ha sido el evento de compras más grande de la historia en octubre. Más miembros de Prime compraron en comparación con el año pasado y aprovecharon las ofertas anticipadas de vacaciones, lo que marcó un inicio de la temporada navideña con mayores ventas y más artículos vendidos durante el evento que dura dos días que en el anterior octubre. No nos dan en la noticia cifras de cuáles son las estimaciones de venta de Amazon de estos días, pero seguramente que ha sido una cantidad de billions considerable. También tenemos esta otra noticia que tiene que ver con las ventas de Warren Buffett de Bank of America. Ya hemos comentado más veces que ha estado vendiendo acciones porque así lo iba notificando y la participación de Buffett cae tras estas ventas con las que ha recaudado más de 10 billion ya en acciones que va vendiendo de Bank of America, pues bueno, la participación cae al 10,1%. Bank of America es una de las mayores posiciones de Buffett. A cierre del Q2, que son los últimos datos que hay reportados por los documentos 13F, tenía una participación, aquí veis, de 41 billion en la compañía y actualmente la ha reducido, según dicen, en 10 billion. Así que ha vendido una parte importante de las acciones. Y por cierto, ahora que estamos hablando de la cartera de Buffett, esta semana subí un vídeo en el que repasamos la situación de Ulta Beauty. Vimos los números que tiene esta compañía que, como veis, la incorporaron a la cartera en la cartera cotizada de Bersite Hathaway durante el Q2 de 2024. Cuando salga la nueva información del Q3, veremos si han aumentado más participaciones en esta empresa. Pero bueno, de momento tenéis ese vídeo en el que repasamos la situación de esa compañía y la analizamos. Tenemos también esta otra noticia de Uber que ofrece a los usuarios la opción de llamar solo a coches que sean totalmente eléctricos. Y además también lanza un chatbot de inteligencia artificial para conductores curiosos por los vehículos eléctricos, para las personas que tengan preferencia por los eléctricos. Bueno, tenemos también esta noticia de Adobe que ha dicho esta semana que ofrecerá una aplicación web gratuita a partir del próximo año que está destinada a los creadores de imágenes y de vídeos a obtener crédito por su trabajo utilizado en sistemas de inteligencia artificial. TikTok, que es propiedad de Bytedance y la empresa no cotizada, que tiene una valoración más alta de todo el mundo, ya ha dicho que utilizará credenciales de contenido para ayudar a etiquetar el contenido generado por inteligencia artificial. Y otras empresas como Meta también están trabajando en ello, porque uno de los problemas que vamos a tener posiblemente de aquí a poco tiempo es que va a ser cada vez más difícil detectar qué contenido está generado con IA y qué contenido no. Y eso pues evidentemente podría traer muchas fake news, tanto en forma de imágenes como en forma de vídeo o en forma también de audio, que con la inteligencia artificial se puede replicar el audio y copiar la voz de otra persona. Entonces ese es uno de los problemas que vamos a tener en los próximos años y que todas estas empresas tienen que tratar de solucionar. Tenemos también esta semana esta noticia de Tesla. Ya sabéis que fue el evento 10 del 10 en el que presentaban el Robotaxi. Así que vamos a comentar rápidamente qué es lo que han dicho aquí. Pero antes, como siempre, me gustaría recordaros que si valoráis el trabajo que hay detrás de estos vídeos, pues ya sabéis que podéis dejar un me gusta para apoyar este canal y que siga trayendo contenido. Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, presenta el Robotaxi CyberCap. Aquí podéis ver que la producción de este vehículo, que no se ve aquí muy bien, pero bueno, os intentaré poner aquí alguna foto, comenzará en el año 2026 y tendrá un precio de 30.000 dólares. El coste operativo será de 20 centavos por milla con el paso del tiempo. Me imagino que se irá rebajando cada vez más. Y también han presentado más cosas. Elon Musk, además de este CyberCap, también ha presentado el Roboban, que puede transportar hasta 20 personas, aunque ha dado pocos detalles adicionales. Y además también hablaron sobre los robots de Tesla, los robots humanoides llamados Optimus. Aquí podéis ver una imagen, también ya os digo que hay vídeos, y Elon Musk decía que con el tiempo Optimus será capaz de hacer todo lo que te puedas imaginar, desde pasear a tu perro, cortar el césped, cuidar a tus hijos o comprar alimentos. A largo plazo también creen que pueden situar los costes, que cueste este Optimus, entre 20.000 y 30.000 dólares, que es menos de lo que cuesta un automóvil hoy en día. Así que esto es bastante prometedor y como veis, pues Tesla no es únicamente una empresa de coches, sino que también es una empresa que fabrica otras cosas, ¿no? Como este robot Optimus, tiene también toda la parte de la energía, de almacenamiento y demás. Y bueno, también invierten fuertemente en inteligencia artificial. Aún así, este evento no gustó mucho. Y en Premarket, el viernes, que es cuando estoy grabando este vídeo, pues veis que las acciones de Tesla vienen con una caída del 6,13% en estos momentos. Parece que ha decepcionado un poco a algunos inversores y están vendiendo las acciones. Quizás las expectativas estaban más altas. También tenemos relacionado con esto la noticia de que el Robotaxi de Baidu, que es algo así como el Google de China, está explorando la expansión a los mercados globales en un futuro cercano. Busca competir de esta manera con el Robotaxi que acabamos de comentar de Tesla y también con otras empresas como por ejemplo Waymo, que es de Alphabet, de Google, que también está metida en todo este tema, y otras posibles empresas que también estén invirtiendo en esto. Tenemos también noticias por parte de Disney. Esta semana, Disneyland sube los precios de las entradas para los días de mayor demanda. Disneyland aumentará el precio de las entradas a partir del miércoles. El precio base de entrada se mantendrá en 104 dólares, mientras que otros aumentarán entre 7 y 12 dólares. Así que nueva subida de precios por parte de Disney. Tenemos también esta otra noticia importante relacionada con Kiering. Kiering nombra a Stefano Cantino como nuevo CEO de Gucci en sustitución de Palus. Gucci, una marca dentro del grupo que representa una parte muy importante de los ingresos y que tuvo unos números muy malos, la verdad. Empeoró además muchísimo los márgenes de beneficio Kiering. Y es una empresa del sector del lujo o semilujo, no sé cómo lo podemos catalogar, que peor lo está pasando. De hecho, si veis la caída que lleva el precio de sus acciones, pues es una caída considerable y muy superior, por ejemplo, a otras como Louis Vuitton o Moncler. Y este cambio de CEO será a partir del 1 de enero de 2025. Tenemos que hablar también de Pepsi, ya que presentó resultados un poco peores de lo esperado y la empresa reduce su beneficio un 5% en el trimestre. Además, también recorta las previsiones anuales. Ha quedado por debajo de las expectativas del mercado, aunque es cierto que las acciones subieron en la sesión posterior a presentar resultados. Para 2024, Pepsi ahora espera un aumento de un solo dígito en los ingresos orgánicos por debajo de su expectativa anterior de crecimiento. Y también la compañía ha reiterado su previsión de un crecimiento de al menos el 8% para sus beneficios por acción, medidos, eso sí, en moneda constante, sin tener en cuenta el posible impacto de la divisa. Esta semana presentó también resultados Domino's Pizza que fueron mixtos. En beneficio por acción sí que batió estimaciones. 4,19 dólares por acción frente a 3,63 que se estimaban. Y en la parte de ingresos quedó ligeramente por debajo. 1,08 billion frente a 1,1 billion. Las acciones reaccionaron con una caída del 1%. Tenemos también que comentar un par de noticias relacionadas con empresas farmacéuticas. La primera de ellas tiene que ver con Bayer, que es una empresa que ha caído también muchísimo desde máximos históricos. Y las acciones caían esta semana nuevamente un 7% después de que un tribunal estadounidense dijera que revisará el caso Monsalto, con el que tuvieron muchos problemas. Pues bueno, según se conoció esto, las acciones cayeron más todavía. Y además también tenemos otra noticia relacionada con Pfizer. Esta sí que es positiva. El inversor activista Starboard Value adquiere una participación de 1.000 millones de dólares en Pfizer. Veremos si este inversor activista empuja cambios dentro de la empresa y hace que las acciones suban. Y para finalizar, tenemos aquí una noticia de una empresa española. Iberdrola, en este caso, tiene que ver con inversiones de Iberdrola. Iberdrola duplicará su inversión en Reino Unido a 28.000 millones de euros hasta el año 2028, dadas las importantes perspectivas de crecimiento de la demanda energética allí, en Gran Bretaña. Así que buenas noticias por parte de Iberdrola, que va a invertir más. La verdad es que dentro de este tipo de empresas, pues es una de las que mejor comportamiento está teniendo y yo creo que es una de las que mejor dirigida está y mejor está haciendo las cosas. Ya lo hemos comentado muchas veces en el canal. Ahora las acciones, sí que es cierto que han subido mucho y ya no están baratas, pero es una acción interesante si se presentan correcciones y se puede comprar a buenas valoraciones. Para mí, dentro de España, es una de las mejores empresas que tenemos. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante. Os dejaré para que podáis registraros para acceder a ese directo de Pablo Gil, por si estáis interesados en formaros. Y también os dejaré los últimos vídeos que he ido subiendo por aquí abajo, por la descripción. Sin quitaros más tiempo, me despido ya de vosotros y nos vemos pronto con nuevo contenido. ¡Un saludo!